En Tocterapia, con nuestro grupo Amigos, nos lanzamos a la aventura de la amistad. Vuestros hijos se encuentran en una etapa del desarrollo muy importante, donde las habilidades sociales se están formando, así como también se están formando otras cosas como la capacidad de regularse, la autoestima, la identidad, la tolerancia a la frustración. En el grupo Amiguitos nos centraremos sobre todo en las habilidades sociales básicas y en las emociones. Tener buenas habilidades sociales es una capacidad muy importante para el desarrollo de la persona, no solo a nivel personal, pero también más adelante a nivel profesional. Unas buenas habilidades sociales nos permitirán establecer relaciones y sus tareas y disfrutar de ellas compartiendo pequeñas y grandes experiencias. El entender cómo nos sentimos, el cómo se sienten los demás y poder gestionar todas esas emociones es la base para unas buenas habilidades sociales. ¿Cómo lo trabajaremos? En Tocterapia lo hacemos todo desde la diversión, el pasarlo bien y desde la experiencia. Utilizaremos métodos como el juego libre, el juego estructurado, el movimiento corporal, el arte, la música… todo esto en un ambiente de confianza y seguridad. ¿Cuáles son las habilidades sociales que trabajaremos? Pues el escuchar activamente, el presentarse, el pedir ayuda, el pedir un favor, el saber ignorar a alguien, el conocer las propias emociones y expresarlas, el poder interpretar las emociones emociones de los demás, el enfrentarnos al enfado de los demás, el compartir y el tolerar un poco la frustración.